Gracias a todos los blancos presentamos las condiciones climáticas y es que las lluvias no cesarán y según los expertos durante la noche de viernes y fin de semana se tendrán precipitaciones de moderadas a fuerte intensidad. El ambiente continuará caluroso aunque durante la noche y madrugada descenderá levemente. Esperamos que continúe un ambiente brumoso, no tan fuerte como los días anteriores pero siempre una bruma débil se va a mantener todo este día y el fin de semana. Siempre el mediodía y la tarde un ambiente cálido y luego para la noche y parte de la madrugada las precipitaciones principalmente del centro hacia el occidente del país. Si las temperaturas en la zona central, en la zona central, zona occidental, veremos máximo de 33, 34 grados centígrados, en la zona oriental máximo de hasta 37 grados centígrados.